Él es analista económico y político, al que leemos todos los días en Libre Mercado, en Libertad Digital. Diego, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? ¿Cuál sería el resumen que nos harías del debate de ayer? En clave económica, que es lo mío, yo escuché todo tipo de barbaridades anoche. Todo tipo de barbaridades. Desde una candidata, la de Más Madrid, diciendo que el paro en Madrid es del 22%, cuando lo es del 13%, y está tres puntos por debajo de la media nacional. A Pablo Iglesias, usando a Cristina Pedroche como argumento de autoridad en materia tributaria, o diciendo que todo país serio aplica un impuesto sobre el patrimonio, cuando es realmente al revés. No hay ningún país desarrollado que siga aplicando un impuesto sobre el patrimonio, como hace España. Luego, ya en clave política, la lectura que estás haciendo, pues yo creo que en gran medida la comparten muchos espectadores. El debate tuvo mucha audiencia, pero yo soy, en lo particular, siempre he sido un poco escéptico. Creo que estos debates nos dan mucha comidilla a quienes seguimos la actualidad. Interesan al público en general, que conecta cada cuatro años con sus representantes de una forma más masiva en televisión, pero tampoco creo que vayan a mover mucho el voto. Si te fijas, Javier, salvo el CIS de Tezanos, que va por cuenta propia y obedece a quien obedece, la mayoría de las encuestas ya casi no se mueven. Dan un poquito más de 60 escaños al Partido Popular, algo más de 10 escaños a Vox, y por lo tanto parece que ese es el escenario de gobernabilidad que habría la Comunidad de Madrid. Un escenario con una amplia victoria al centro-derecha y sin ciudadanos dentro de la Asamblea. Pero viendo que Tezanos sale rápidamente en socorro de la izquierda, no me negarás que eso es significativo. Debe ver muy mal las cosas para sacarse un barámetro exprés diciendo, hey, que todavía hay partido, no se desmovilicen ustedes, votantes de la izquierda, ¿no? Bueno, es que el manoseo institucional desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa es tan grosero que lo tenemos a diario en Televisión Española, lo tenemos en el asalto a la justicia, lo tenemos en la toma del CIS y su conversión en algo así como Sigma PSOE, en una encuestadora al servicio del partido del gobierno. Entonces, pues bueno, siempre hay que hacer casi interpretar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto o por qué Sánchez y los suyos desde el CIS impulsan ahora mismo este tipo de barómetro? Pues bueno, la idea de decirle a la izquierda, oye, que tenemos una acción, pues me imagino que apunta a que hay una desmovilización generalizada y un desencanto claro entre el electorado e izquierdas, que Gabilondo no es capaz de reeditar unos resultados que tampoco fueron tan malos en la anterior ocasión, porque ahora el votante sí conoce a Isabel Díaz Ayuso y que también ha valorado, yo creo, positivamente a Monasterio y negativamente a Ciudadanos y, por lo tanto, pues yo creo que el partido no es que esté decidido ya, pero que si no hay sorpresas de última hora, más o menos, los sondeos son claros sobre la gobernabilidad que habrá. Y muy nervioso tiene que estar Sánchez para estar dando estos palos de ciego, ¿no? Por un lado, contraprograma el debate y organiza una rueda de prensa en vivo mientras está debatiendo el señor Gabilondo desde Andorra. Por otro lado, lanza el CIS con este barómetro flash, algo totalmente inaudito que nunca hemos visto antes de comicios electorales de este tipo. Y, bueno, pues evidentemente hay nerviosismo en las filas de la izquierda, porque yo creo que esto puede poner de manifiesto que hay una alternativa a la retórica del gobierno, que hay una alternativa a las políticas de Pedro Sánchez y que el centro derecha camina, no sé si hacia una unión, pero si hacia una configuración de fuerzas que es mucho más capaz de conseguir una victoria, sobre todo ahora que Ciudadanos ha entrado en franca decadencia, por errores propios, errores no forzados, como se diría en el tenis. Diego, al margen de que estos debates sirvan para algo o no sirvan, ¿te aventurarías a decirnos quién estuvo mejor y quién peor? Pues yo creo que la primera franja del debate destacó principalmente Rocío Monasterio, en el franco del centro de derecha. Diría que en la segunda mitad del debate esa categoría, ese liderazgo lo ató Isabel Díaz Ayuso. Monasterio supo entrar muy bien dentro de lo que a priori quería ser un cuerpo a cuerpo de iglesias, de Gabilondo, de García, con la presidenta Ayuso. Entró ahí con habilidad, como ella sabe, es una política muy apta y sabe manejarse en los platos de televisión. Yo mismo he compartido con Rocío horas y horas de televisión y creo que se nota ese desparpaje. Creo que en la segunda mitad del debate Ayuso estaba en un terreno en el que obviamente está cómoda, que es hablando de libertades, hablando de economía. Era evidente ya en ese momento de la noche que los ataques de la izquierda no habían surtido mucho efecto y ahí yo creo que la presidenta fue a más y consiguió más o menos eso, defender el debate. En términos de boxeo, al final, como sabemos, el campeón es al que tienes que tumbar. Tienes que noquear al campeón o por lo menos ganarle por puntos para llevarte el título. Y ayer nadie destacó claramente, por eso yo creo que los sondeos luego han tendido a destacar que ante la falta de un liderazgo claro, Ayuso saldría vencedora. Dentro de la izquierda es verdad que quizá Mónica García estuvo más activista que Pablo Iglesias y eso le puede haber solidificado la ligera ventaja que tiene Más Madrid en comparación con Podemos. Pero bueno, no nos engañemos. Podemos es una empresa familiar. Es un millonario que vive en Galapagar, que ha engañado a toda España con la misma retórica comunista que ya le llenó los bolsillos de dinero bolivariano e iraní y ahora mismo el señor Iglesias lo que está defendiendo es que no desaparezca Podemos. ¿Por qué? Porque eso ya desataría definitivamente el desastre y la desaparición de su partido. Ahora, le tiene que doler y le tiene que doler mucho que alguien a quien él tanto ha despreciado, como es Isabel Díaz Ayuso, esté recibiendo los aplausos de los obreros, de los trabajadores, de los madrileños de a pie y que Vox no pare de ganar enteros en los barrios que él creía suyos y también le tiene que doler mucho que por el flanco de la izquierda, pues una candidata mediocre, un partido creado por su antiguo amigo y ahora enemigo o al menos adversario en el seno de la izquierda, como es Errejón, pues le haya comido la merienda. Diego Sánchez de la Cruz, te leemos todos los días en Libre Mercado. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros y muy buenas noches. Muy buenas noches. Alex.